Oración de la mañana Padre gracias porque en cada amanecer me demuestras tu grandeza tu espléndida creación con nosotros mismos Padre bondadoso, hoy me desperté con tu amor y después de darte gracias recordé en tu insistencia por la alabanza y me dije, hoy tengo que alabarte yo pienso que tenemos mucho que aprender acerca del asombroso y misterioso poder de esta actitud hermanos, digámosle palabras hermosas a nuestro Padre Él es el dueño de todo lo existente en el mundo y en todo lo infinito que es el universo vamos a reconocer que nosotros somos los débiles y el Padre es el fuerte alabemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no saben cómo nuestras vidas cambiarán y es que la voluntad de Dios se realiza en nuestros corazones aprenderemos a mirar con mejores ojos a nuestros hermanos a nuestro prójimo, amar y perdonar que para la gran mayoría de personas es difícil el dar el perdón pues es una decisión bueno hermanos, que nuestro Padre nos dé un buen día de trabajo y que si hay que compartir con los compañeros lo hagamos con toda la alegría y felicidad que Él ha depositado en cada corazón de sus hijos amados y que retornemos a nuestro hermoso hogar dulce hogar, tal vez con un poco de cansancio o quizás nos tocó un día no tan difícil para el honor y la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Amén